Hoy quiero hablarte de 5 errores que probablemente estás cometiendo a llamar a tu perro y que debes identificar a toda costa porque provocan que no te haga caso, que no acude a ti y además seguramente te están provocando un montón de frustración. Así que estate muy atento porque si los identificas y les pones remedio vas a conseguir una llamada o llamado increíbles y la relación con tu perro va a mejorar de manera exponencial. ¡Hola! Soy Manuel de Grain Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Quiero ayudarte a mejorar la relación que tienes con tu perro para que os entendáis mucho mejor, para que te haga caso y para que seáis mucho más felices juntos. Así que no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar atento de los nuevos contenidos. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Y hoy tengo una sorpresa muy buena para darte y es que tengo un regalito preparado. Al final del vídeo te voy a dar un pase para el tercer congreso internacional online de educación y adiestramiento canino. Ya es el tercer congreso que organizamos. Hemos reunido otra vez a 21 de los mejores expertos que hay o parte de los mejores expertos que hay en habla hispana. Piensa que son ponencias de una hora, no son vídeos de 7 y 10 minutos como puedes encontrar aquí en la plataforma. Vas a poder ver ponencias en abierto de manera gratuita sobre cómo enseñarle a tu perro, yo que sea, no tirar de la correa, gestionar la reactividad perro-perro, gestionar agresividad, yo que sea, cómo criar el cachorro, cómo realizar la educación integral de un perro adulto. Un montón de cosas súper interesantes. Así que nada, eso es un regalo para ti. Sabes que siempre estoy buscando maneras efectivas para poder ayudaros y la verdad que creo que el congreso es una de las mejores maneras que existen ahora mismo a nivel online para poder ayudaros y para poder mejorar todos vuestros conocimientos y ser más felices junto a vuestro perro. Vamos con el primer error que quiero comentarte y es que tu perro no tiene una buena respuesta al nombre. Quieres llamarlo, quieres que te haga caso cuando está lejos de ti y realmente la mayoría de perros que veo por la calle o incluso de clientes míos, tanto presenciales como que entran en la escuela online, su perro no sabe reconocer su nombre. A lo mejor te estás sorprendiendo de esto que te digo, pero haz la prueba, compruébalo porque de verdad que el 90% no lo sabe, no sabe atender su nombre cuando están en la calle, cuando están sueltos. Llama a tu perro simplemente cuando esté en la calle suelto por el nombre, como se llame, a ver si se gira o no. Si no se gira, lo primero que tienes que hacer es conseguir una buena respuesta, que cuando oigas su nombre en cualquier situación se gire y te mire, atienda. Es un ejercicio básico de desconexión del entorno y conexión contigo, conexión con su guía. ¿Cómo puedes conseguirlo? Pues bueno, fácilmente, di su nombre y ofrécele un juguete favorito o ofrécele algo de comer que le guste. De esta manera vas a ver cómo va a mejorar la respuesta inicial porque si no atiendas un hombre, ¿cómo quieres que acuda a tu llamada o a tu llamado? Eso es algo que es muy, muy difícil. La base no te está funcionando. Y ahora vamos con el segundo error que debes evitar a toda costa. Oye, mira, el segundo error es súper frecuente también y es que pretendemos que nuestro perro nos haga caso cuando está a 15 metros, a 20 metros de distancia, pero realmente no tenemos una buena comunicación con él ni siquiera cuando está a 2 metros nuestro o cuando está cogido la correa. Vamos a imaginarnos unas áreas de comunicación con nuestro perro. Fíjate, este círculo más grande sería los 20 metros, aquí tendríamos los 5 y aquí los 2 metros. Tú has de conseguir tener una buena comunicación bidireccional, fluida, entender a tu perro, que él te entienda a ti aquí en estos 2 metros, en estos 2 metros iniciales de la correa. Esto es súper, súper, súper importante. ¿Cómo lo vas a hacer? Oye, en el canal tienes varios vídeos sobre manejo de correa y aquí es donde empieza todo, desde el centro. Tú has de ser el centro del paseo, has de tener una buena comunicación con tu perro a 2 metros, un buen manejo de correa. Tu perro ha de saber, como he dicho antes, responder a tu nombre, ha de saber unos comandos básicos, ha de haber una comunicación básica y entonces vas a ir poco a poco ampliando estos círculos de autonomía. Aquí puedes trabajar incluso con una cuerda de 10 metros para ir ampliando esta comunicación y poco a poco vas a ir viendo que si desde la base tienes una buena comunicación, vas a llegar a esos 20 metros, esos 25 metros de los que tu perro también te va a hacer caso. Ahora vamos con el tercer error y el tercer error no es ni más ni menos que tu perro está asociando tu llamado o llamado con algo negativo y esto es algo que debes evitar a toda costa. Ahora, fíjate, ¿te has identificado? Si no, observa a gente que está paseando con su perro. ¿Cómo lo llaman? Verás que en muchos casos lo llaman enfadado, hacen aspavientos para que vengan, lo riñen. ¿Cuántas veces he visto yo? No solo riñir, sino, de verdad, y perdóname la expresión, darle una hostia al perro cuando llega porque se estaba portando mal, estaba haciendo algo y el dueño cabreado llamándolo, ven aquí, ven aquí, y cuando llega le pega. ¿Tú te crees que el perro va a tener ganas de volver otra vez? No, no va a tener ganas, va a evitar volver, ¿vale? Eso es muy importante. Asociación positiva con la llamada, con la respuesta de venir. Por muy enfadado que tú estés, por muy mal que lo hayas hecho, te toca hacer teatro porque tu perro ya ha venido. Otra cosa importante, no hagas la asociación que cometen muchas personas que es que llaman al perro únicamente cuando tienen que regresar a casa, cuando se acaba el paseo, porque el perro te está haciendo la asociación de me llaman, me atan y me llevan, se me llevan. Así que asocia la llamada con eventos positivos, con buen rollo, con buenas palabras, con algún premio, con juego, y llama a tu perro recurrentemente a lo largo del paseo que estéis dando. De esa manera vas a conseguir hacer una buena asociación entre la respuesta de venir y lo que sucede después. Y ahora vamos a por el cuarto consejo. Mira, el cuarto consejo es un fallo que veo muchísimo, sobre todo en parques de recreo, en áreas de recreo canino, que están dos perros jugando, máxima excitación, y por algún motivo el propietario, el tutor, el guía, como quieras llamarlo, le llama. Y el perro evidentemente no le hace caso porque no hay una buena base construida desde los inicios. Al igual que te he hablado de las áreas de comunicación, también tienes que entender que hay unos criterios para enseñarle al perro a llamar y que tienes que empezar con situaciones fáciles. Entonces, si tu perro está jugando con una intensidad muy alta y no tienes un nivel super mega excelente de llamada, y si lo tuvieses, supongo que no estarías viendo este vídeo, entonces lo que tienes que hacer es enseñarle a venir desde criterios más bajos. Entonces, por ejemplo, cuando digo criterios más bajos me refiero a situaciones más fáciles de gestionar por tu perro. Entonces, espérate a que el nivel de juego, el nivel de excitación sea bajo, no le llames en el momento que está un faller, que está muy, muy excitado jugando con otro perro. Y otra cosa muy importante, en esos momentos, acércate para llamarlo. No quieras llamarlo a 20 metros cuando está muy excitado, porque estás, pues bueno, provocando el fallo por parte de tu perro y vas a sentir mucha frustración porque no te va a venir, no vas a ser capaz de solucionarlo. Y ahora vamos con el quinto fallo. Y no es ni más ni menos que repetir muchísimo el comando de llamada o el comando de llamado. Por ejemplo, ¿cuántas veces has oído a una persona decir 5, 7, 8 veces a su perro que venga? De esa manera pierdes un montón de credibilidad para tu perro. Tu perro al final se acostumbra a oír ese comando como una música de fondo que no tiene el significado, por supuesto, que quieres que tenga. Al igual que su nombre. Al final, la mayoría de perros su nombre le suena a música. Ah, este está diciendo esta música, pero no tiene una respuesta clara de venir. Así que no repitas el comando. Ten en cuenta todo lo que te he explicado hasta llegar a poder tener ese nivel de entendimiento con tu perro que con un solo comando puedas hacer que venga, que acude a tu llamada. Si pierdes credibilidad para tu perro, no vas a ser un líder respetuoso. Al final tú tienes que ser un líder respetuoso, tienes que ser una persona consistente con tu perro y tienes que basar todo el liderazgo de tu perro en la consistencia, en la ternura, en el juego, ¿vale? Pero son como tres variantes con las que tú tienes que jugar. Así que has de aprender a jugar con estas tres variables, con la consistencia, con la ternura y con el sentido del humor, de manera que tu perro te perciba como un líder que puede acompañarlo en todo ese proceso que tenéis que transitar juntos, que es esa parte de tu vida tan importante que son todos esos años que va a durar tu perro y que tú tienes que ser su referencia amable y la persona que lo guía de manera adecuada. Venga, y ahora sí, ya vamos con el regalo que te he prometido. Te voy a dar ahora mismo el acceso al tercer congreso internacional online de educación canina y adiestramiento. Somos 21 ponentes, expertos, hay expertos de primerísimo nivel, incluso expertos reconocidos mundialmente. Van a hablar de cosas súper interesantes como, bueno, como la gestión de la reactividad, cómo hacer para que tu perro acuda, para que no tire de la correa, cómo solucionar prácticamente cualquier problema que puedas estar encontrándote con tu perro. Son 21 ponentes, 21 ponencias de una hora más o menos de duración, así que no son vídeos de 7 minutos como se suelen hacer aquí los vídeos de YouTube. Son como masterclass, son clases en las que nos comparten sus conocimientos y nos comparten realmente la forma de solucionarlo y nos explican cómo han tenido éxitos. Así que no te lo pierdas, es una verdadera oportunidad. Tienes una semana en la que vas a poder ver de manera gratuita a 21 de las mentes más expertas que existen en ambla hispana sobre adiestramiento y educación canina. Así que nada, por aquí arriba te estoy dejando el link para que puedas registrarte y ver todas las ponencias de manera gratuita. Para todos los que estáis interesados en recibir mi ayuda de manera presencial y os podéis desplazar aquí a la provincia de Girona, abajo en la descripción os voy a dejar un link. Y bueno, pues también como siempre te agradeceré mucho que te suscribas al canal y que compartas este vídeo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer vídeos como este todas las semanas. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. ¡Chao, chao!